Me lo esperaba, pero verlos... ...impresiona. ¿De verdad vais a luchar? Cuando la gente oyó que se acercaba el ejército de Tang, todos me preguntaron qué había pensado hacer. Les dije que iba a luchar. Es inevitable. Nunca he sabido qué es retirarse. Y menos aún que es arrodillarse. ¡Jamás me he rendido! ¡Pero sí sé! Luchar cuando es necesario. Cuando están intentando destruir lo que uno quiere, hay que arriesgar la vida. El momento ha llegado. Mirad hacia atrás. Es el pueblo de Anzi. La gente que amamos, debemos luchar. Es necesario protegerlos. ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¿Es el comandante de la fortaleza de Ansi? Sí, majestad. Es él. Tiene mucho corazón. Tiene mucho corazón.